¡¿Qué pasa, Juan? ¡¿Qué pasa, Juan? ¿Ya? Y no estáis y sorteanlo, ¿eh? ¿Acá? ¿Quieres, bro? Acá está, acá. ¡Dómanos, mío! ¡Dómanos, mío! ¡Hasta acá de todos los lados, ¿eh? ¡Dómanos, no! ¡Bien, Alí! ¡Un aplauso, Pablo! ¡Bien, Alí! Aldo, el deporte tuyo no era la boya, era la pesca hermano. Segundo, es para Juan Francisco Klergui. ¡Aplausos! Y bueno, y primero con un pescado de 616 gramos, sacado enseguida, ya Oscar Machado, de Coronel Suárez. ¡Un perro, pollo, corteado! ¡A la prueba! ¡Perrito! ¡Vamos, parro, corte! ¡A creador de 7.000 pesos! ¡7.000 pesos, parro, corte!